Con toda mi inspiración, a tus pies deposito mi amor Tierra de mi corazón, oh tierra querida del gran pagador Supera, supera la pesadez estomacal Corinza, trabajando con la fuerza de tus brazos, Oruro Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, proyectando desarrollo Clínica Automotriz Tecman Car, tecnología mecatrónica de vehículos Huevos Zolón, huevos de calidad Da gusto comprar en Central, Doña Paola Marca Fútbol Club, es una escuela multidisciplinaria Empezamos un viaje, paz se enteró Felicidades Oruro Felicidades Oruro Tierra de mi corazón, oh tierra querida del gran pagador Minuto cero en el aire Con toda la información De Oruro a toda policía Minuto cero en acción Adiós